Hola, llegamos a la clase número 8. En esta clase vamos a terminar de redondear el concepto de qué significa la responsabilidad social y el enorme desafío de desarrollo sustentable. Por lo tanto, esta clase tiene varios bloques. Va a haber un primer bloque en el que vamos a ver datos, es decir, por qué es urgente y por qué tiene sentido crear valor ético cultural. Por qué tiene sentido crear valor económico. Por qué tiene sentido, mucho sentido, crear valor ambiental. Y finalmente, por qué tiene sentido crear valor económico en el sentido más amplio de la palabra. A partir de ahí vamos a bajar a las definiciones bien concretas que hemos estado repitiendo, tal vez en algunas de las otras clases, pero que aquí se integran en qué es verdaderamente gestionar con un criterio de responsabilidad social y de sustentabilidad. De manera particular, en nuestro caso, una actividad productiva como profesional. Por lo tanto, este módulo va a tener una diferencia con el resto. Este módulo está preparado en un soporte también de tipo PowerPoint, pero en este caso no va a estar animado automáticamente, sino que vamos a dejar que vos vayas haciendo clic todas las veces que hace falta ir pasando la información. De manera que fijes vos el ritmo en el que querés leer y analizar y comprender y recordar toda la información que vas a ir viendo, probablemente es mucha y también es cierto, es información pre-pandemia. Es muy probable que todos los datos que estamos dando en términos éticos, sociales, económicos y ambientales estén mucho peor después de la pandemia, particularmente los tres primeros, porque es probable que la Tierra tenga un descanso breve de la paliza que le venimos dando en términos de sobreuso. Estamos usando 1,7 mundos por año, es imposible que la Tierra soporte ese ritmo. Es probable que haya una U que marque una baja, pero va a ser solo temporal, lamentablemente. Por lo tanto, te invitamos a que vos encuentres el ritmo y vayas analizando toda la información que proveemos como para entender, insista, esta idea de por qué es importante crear estas cuatro formas de valor que tenemos como desafíos y queremos como profesionales aportar realmente el desarrollo sustentable. Ojalá que disfrutes esta clase número 8.